¿Alguna vez se han preguntado cómo evolucionó el fútbol a lo largo de la historia? Hoy le voy a hablar sobre algunas modificaciones, ya que es un tema muy amplio para desarrollarlo completo. Vamos a empezar con el objeto más imprescindible para poder jugar al fútbol, la pelota. La pelota, a los principios, era una vejiga de cerdo llena de pasto, cubierta con cuero y costuras gruesas. Eso hacía que la pelota absorba mucho el agua y se deformara. Eso pasamos a 1934, el Mundial de Italia, donde se creó la válvula inflable, que eso permitía que la pelota sea más liviana y no se deformara. Pero el gran cambio de la pelota vinieron en los Mundiales de 1970 y 1986, los dos Mundiales en México. En 1970 se creó la primera pelota con hexágonos negros y blancos. Y eso hizo que en los próximos Mundiales haya pelota personalizada para cada uno. Y en 1986 se creó la pelota sintética. Y eso hasta las pelotas de ahora que es la que usamos, la sintética. Eso permitió que sea más liviana, no se deformara, no absorba el agua y sea más duradera. Bueno, hablando de 1970, pasamos a cambios en aspectos reglamentarios. Se implementó la tarjeta amarilla y roja, ya que antes eran apercibimientos verbales y en último caso sea expulsión, pero verbal. También, otro aspecto reglamentario fue que antes de los años 90, los jugadores podían usar del número 1 al 11. Y eso cambió por una cuestión de marketing y ahora se puede usar hasta el número 99 y los jugadores tienen su nombre en la espalda. También hablando de los jugadores, cambiaron los cambios entre los jugadores en el partido. Ya que antes entraban los 11 y salían los mismos 11. Fue eso evolucionando y fue de a 1, de a un jugador, después a 2 y ahora hasta la actualidad 3. Pero por el tema de la pandemia podemos hacer hasta 5 cambios por una cuestión física. De eso pasamos a los estadios. Los estadios también son una importante modificación en el fútbol, pero no tuvieron muchas modificaciones. La modificación que tuvieron fue que antes no había butacas y eso permitía que entrara más gente. Ahora, al haber butacas, son más cómodos y con menos espacio. Y también podemos encontrar ascensores, dormitorios para quedarse, con camas, etc. Ahora pasamos a los árbitros. Los árbitros antes estábamos acostumbrados a verlos siempre de color negro. Ahora se pueden ver de cualquier color, pero en especial los más resaltantes. Y lo que tiene que ver también con los árbitros, y paso a la última gran modificación, es el video de arbitraje, más conocido como VAR. Que es que el árbitro puede parar el juego y ver en una pantalla una infracción cometida gracias a las cámaras que están distribuidas por todo el estadio. Y esas para mí fueron las grandes modificaciones del fútbol. Gracias. Gracias.